10 puntos en el pentagonal final a Agropecuario. Si esto pasaba, si el conjunto Menzana le ganaba en el mediodía del día domingo a Gimnasio y Tiro en Salta, como decíamos, alcanzaba la línea de conjunto de Carlos Cazares y de esta manera tenía que forzar un desempate el domingo 4 de junio en Córdoba posiblemente para que el que ganara esa final ascendiera de manera directa a la B nacional. Lamentablemente el conjunto de Lechúbalanís perdió sin atenuantes, jugó verdaderamente mal Gimnasia, desconocido, deslucido, el elenco blanquinegro y de esta manera ahora deberá jugar la parte de revalida el segundo camino hacia el ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino. ¿En dónde está Gutiérrez o no finalmente? ¿Qué pasó? Hoy se va a dar a conocer la noticia de si Gutiérrez sigue o no en carrera, se desliza por lo bajo de que podría ser eliminado de manera directa, algo que para mí no estaría bien, no estoy de acuerdo con esta decisión, debería perderlo en la cancha, para mí debería reprogramarse el partido y jugarse a puertas cerradas. Hoy se va a dar a conocer la decisión del Consejo Federal de si finalmente Gutiérrez puede jugar o no la llave ante defensores de Belgrano de Villarramayo o de si termina siendo eliminado directamente sin esa posibilidad. Pero alguna sanción le tiene que caber a Gutiérrez. ¿Vos estuviste el jueves? Sí, suspenderle la cancha para mí, jugarlo a puertas cerradas, perder la localía, algo tiene que pasar pero no puede ser eliminado directamente por el esfuerzo que hace este club, digo todos los equipos de la categoría y porque no fue algo, y esto que no se malinterprete, fue un petardo, está mal, es repudiable, pero no me pareció tan grave como para eliminarlo directamente teniendo en cuenta los esfuerzos que se hacen en la tercera categoría del fútbol argentino. Bien, el tanto de Cazulo fue la victoria entonces del Lobo del Norte, 1 a 0. Gimacia ha terminado segundo de la tabla general que se hace entre el nonagonal y el pentagonal. Ha terminado puntero el rival justamente, Gimacia y tiro de salta, por eso Gimacia va a jugar contra el séptimo de esta tabla general. Si Gutiérrez clasifica, será octavo de la tabla, por eso Gimacia va a jugar contra el séptimo que sería Chipoletti de Río Negro. Si Gutiérrez queda eliminado, Gimacia va a jugar contra Villamitre de Bahía Blanca porque Defensores de Villa Ramallo está mejor que el conjunto celeste en lo que sería la tabla general, por eso el Lobo tendría que jugar o con Chipoletti en caso de que Gutiérrez siga o si no con Villamitre de Bahía Blanca en caso de que Gutiérrez sea eliminado y que avance el elenco de Defensores de Viena. Bien, enfrentando a cualquiera de estos dos rivales, le quedarán dos instancias más. Claro, exactamente, sería cuartos de final en este eterno campeonato del Federal A, por eso ayer decíamos en la cancha Independiente, tiene que hacer lo imposible para no descender porque realmente es muy pero muy complicado el campeonato del Federal A donde, como decimos, está Gutiérrez, está por ahora Gimacia, está Maipú y donde va a estar Huracán de la Sede.